Bueno, Lagarto, 25, 26 y 27 de octubre, este mes caen fin de mes, como todos los meses. Y hay muchísima preocupación en toda la gente si en esas fechas se da el paro de 72 horas de uta. A veces los paros dependen de una decisión política, de un intendente, a veces de un empresario o de un conjunto de empresarios. A veces la voluntad de un gremio de decir, bueno, no paramos. Pero en este caso muy particular, el paro está en el Congreso de la Nación. O al menos ahí puede haber una salida. Y Marcelo Rodio estuvo ayer ahí y ha escuchado atentamente también el asesor. Y ya va a responder también sobre eso. Pero, Marcelo, ¿cómo es esto? ¿En el Congreso puede haber una salida al paro? Bueno, buen día para todos. Buen día. Sí, sí, claramente. Ayer estuvimos en la Comisión de Transporte del Congreso de la Nación. Fuimos invitados por lo que hacemos por Córdoba, por el diputado Gutiérrez, por el diputado Aresca. Y fundamentalmente pudimos exponer lo que está pasando en el interior del país. La idea clara que tienen todos los gobiernos municipales y provinciales de que el paro de estos próximos días tiene que tratar de destrabarse. Y se puede destrabar con esta sanción que se puede dar del diputado. Primero, la Comisión de Transporte dio un dictamen favorable. Hoy, en este momento, en un ratito, se está tratando en la Comisión de Presupuestos. Si queda aprobada sería muy importante para que el subsidio que estamos pidiendo para el interior del país, para que lleguemos a los 59.500 millones que le hace falta al interior del país, para que el transporte público no pare la semana que viene. Esto está muy claro. Por eso es muy importante lo que decíamos ayer, de que todos los diputados nacionales y diputadas nacionales, no importa del partido que sean, del lugar que sean o de la ciudad o de la provincia que sean, lo importante es que estén apoyando esta medida, una medida de sanción que sería muy importante y que dejaría sin efecto el paro de las próximas semanas. ¿Por qué? Y porque vendría la plata para todo el interior del país. Marcelo, ¿es algo estructural también a futuro o es solamente un salvavidas para este paro? No, no, también se está tratando el proyecto de presupuesto de 2023. El gobierno nacional había puesto cerca de 66.000 millones para el año que viene. Bueno, nosotros insistimos que esa plata no iba a alcanzar para el próximo año. Se ha pedido cerca de 120.000 millones para todo el interior del país. Bueno, se está trabajando en estas comisiones en conjunto para poder solucionar el tema. Cosa que el año que viene no tengamos que estar con estos mismos problemas que hemos estado todo este año porque la inflación, que es el problema mayor de la Argentina, se va comiendo los salarios, se va comiendo todo lo que son los costos y nuevamente las empresas de servicio y fundamentalmente la gente que tiene insumos es muy importante, como el tema del gasoil, como el tema de la goma, al subir un porcentaje tan grande, obviamente se tiene que tocar la tarifa, ¿no? Bueno, una pregunta, te lo pregunto como cordobés, como ciudadano acá de la ciudad. Cuando vos estuviste ahí, ¿notás que a alguien le calienta en Buenos Aires que existe un paro en el interior del país? Y bueno, lamentablemente no, porque cuando funciona el transporte público de Lamba y de Capital Federal, mientras funciona allá y no tengan problemas, se hace muy difícil que miren al interior del país. Por eso los boletos tan caros que tenemos en el interior del país, los problemas que hay en el interior. 85 pesos Córdoba, Rosario, Santo Fé y otras ciudades que están arriba de 100, 130, como, qué sé yo, Bahía Blanca, Bariloche, Mar del Plata, realmente un sistema muy complicado en el interior del país. ¿O están contándolas ahora la gente, sobre todo los que tienen ya, no tendrían salida si hay paro la semana que viene? Y que ya tuvieron en este sueldo un paro pagando un taxi, un remis o arreglándose con algún compañero o con la nafta. Si no está la salida en el Congreso, la municipalidad, ¿tiene alguna forma de frenar la medida, de solucionar, de llegar a un acuerdo con los choferes? Bueno, primero, Freddy, hay que tratar de agotar la vía administrativa, la vía de la política y la vía fundamentalmente en este momento del Congreso de la Nación. Los diputados y senadores, nuestros, puestos todos por el voto de la gente, están ahí, debatiendo este tema que es muy importante. Vamos a agotar todas esas vías. Está trabajando fuertemente en este momento el diputado Aresca, que está en Buenos Aires. Estamos en comunicación permanente en la Comisión de Presupuestos. Y después de lo que pasa en estos días, en estas cuestiones, ya veremos qué decisión tomaremos. Pero fundamentalmente estamos trabajando en que la plata que necesita el transporte del interior, esos 59.500 millones del presupuesto que hace falta que estén acá en Córdoba y en todas las otras ciudades del interior, estén antes de la semana que viene para que de esa forma podamos destrabar el paro. O con una premisa y una promesa fundamental, se puede destrabar para las próximas semanas. Hermón, recién escuchaba el asesor. ¿Esta del cual se contó? ¿Pasó eso ayer en la presentación? ¿Cómo fue? Bueno, sí, obviamente que en la Cámara de Diputados de la Nación no puede ir, tocar la puerta y entrar y hablar a alguien o traer a alguna persona. No, es un debate en comisión que obviamente estaba invitado y que bueno, se ve que a algunos diputados no les gusta que le digan que en el interior se mueven 9 millones de personas por día y que si tenemos 3 días de paro va a haber más de 30 millones de personas, como decimos nosotros acá, a pata, que las vamos a dejar a pata. Y las van a dejar la gente que no quiere poner más plata para el interior porque recordemos una cosa, todos los aumentos que hacen el AMBA lo hacen con plata del Tesoro Nacional. Entonces, es muy fácil con la billetera solucionar los paros, ¿no? Entonces, todas esas cosas cuando uno le comenta a los diputados, muchos de Capital Federal o que están en otros lugares que no tienen este tipo de problemas, no les gusta que le digamos las cosas en la cara. Pero fundamentalmente siempre con respeto, con humildad y diciendo lo que, con la verdad absoluta, ¿no? Porque uno con la verdad no ofende ni teme. Fundamentalmente fue un buen momento ayer y agradecido obviamente al Bloque Federal, a todos los diputados de Hacemos por Córdoba, al diputado Randazzo también, que quería que expusiéramos nosotros. Así que estamos en una buena senda en este momento para poder destrabar el paro de la semana que viene. Bueno, 25, 26, 27, Lagarto, está anunciado el paro de 72 horas. Y como decía acá Rodio, están esperando que la vía administrativa en el Congreso destrabe algo que parece inminente y creo que va a ser letal para el bolsillo de los pasajeros a esta altura del mes en la que estamos. Bueno, ahora, frente a la posibilidad, porque existe una posibilidad de que no aparezca la plata. Esto se soluciona con plata, no hay otra forma de solucionarlo. Bueno, frente a la posibilidad, porque hay una posibilidad de que no se solucione, no me queda claro cuál es la alternativa que se le podría brindar a la gente para que no pierda tres días de trabajo, médico, colegio, etcétera, etcétera. Bueno, Lagarto, es un tema que es fundamental y lo decimos siempre. El servicio de transporte público es un servicio esencial, como la salud, como la educación. Pero en el Congreso de la Nación, que es el órgano y el organismo que tendría que poder sancionar que el transporte público sea un sistema esencial y poder garantizar un 30% en los diferentes lugares, no está sancionado todavía y es lo que peleo yo hace mucho tiempo para que los diputados y senadores puedan debatir este proyecto. Fundamentalmente, creo, estoy convencido que tenemos que esperar la vida administrativa, pero si no, los cordobeses la semana que viene no se pueden quedar a patas. Vamos a buscarle una salida de alguna forma, con algún reclamo, con algún trabajo en conjunto, con los diferentes sectores. Hay que sentarse en una mesa horizontal porque la gente no puede quedar a patas la semana que viene. Y lo tenemos muy claro, con el intendente Yarrior, está muy preocupado por este tema, por eso estuvo ayer, fuertemente gracias al trabajo de él, de los otros intendentes, Javkin y Jatón de Santa Fe y Rosario, pudimos solucionar un tema importante. También estuvo el diputado Mario Negri. Entonces, estoy convencido que entre todos, entre todos los sectores, trazando puentes, fundamentalmente buscando acuerdos, vamos a llegar a la solución para la semana que viene. No quiero adelantar nada, Lagarto, porque estamos trabajando fuertemente en que se solucione por la vía administrativa. Pero estamos ocupados y preocupados por el tema. Hay una fuerte versión que una ayuda la darían los representantes, los legisladores de Córdoba, aprobando el presupuesto 2023, a cambio de que, bueno, se tiren unos mangos para esta cuestión. Pero bueno, esa es una versión. Bueno, claro, son versiones que desconozco realmente, Lagarto, sinceramente, que no conozco los pormenores. Pero le diría que es muy importante que el transporte del interior lo podamos solucionar en estos días, porque no es solamente Córdoba capital, pero fundamentalmente que le podamos poner e inyectar esa plata que le hace falta al sistema, para que terminemos el año de la mejor manera, sin aumento de boleto, y que podamos llegar fundamentalmente a que todos los vecinos, la semana que viene, no tengan ningún problema, no tengan que pagar ningún remis ni un taxi, el que no lo pueda hacer, y que todos los vecinos puedan hacer lo que tengan que hacer en esos días. Recordemos que cuando no hay transporte público, se acaban las clases, se acaba el comercio, se acaba la visita al médico. Es necesario en estas ciudades que tenemos un sistema unimodal, que no tenemos trenes ni subte, como pasa en Buenos Aires. Marcelo, buen día. Para el caso de que la medida de fuerza se confirme, los tres días de la semana que viene, ¿una de las alternativas podría ser algún convenio, alguna alianza con los interurbanos, por ejemplo, para que la gente tenga transporte, digamos... ¿Emergencia? ¿Una emergencia? Sí, una emergencia. Es mínimo lo mejor, pero puede ser una alternativa esa. Mirá, Lagar, Vaquita, el sistema de transporte es muy amplio en Córdoba. No solamente tenemos lo que es los colectivos, sino tenemos taxis, remis, está la posibilidad interurbano. No te adelantaría porque no me quiero adelantar al problema que todavía hoy no tenemos. Hoy estamos muy cerca de una solución. Pero lo que quiero dejar claro es que la gente me entienda y fundamentalmente no esquivar la pregunta, es que estamos trabajando para que en Córdoba no tengamos más este tipo de paros salvajes. No estoy buscando los culpables, quiénes son de los paros, ¿no? Pero sí decirte que es fundamental para nosotros que la gente no se quede a pie la semana que viene y le estamos buscando, te digo la verdad, le estamos buscando la solución para que no tengamos este problema y lo vamos a hacer con todos los sectores sentados en una mesa explicando con lógica que el vecino no puede pagar un taxi o un remis muchas veces y que necesita llegar a su lugar de destino. Bueno, le voy a comentar mientras usted está acá lo que yo pienso para no decirlo después de que usted esté acá. Yo pienso que hay que anticiparse a los problemas. Usted dijo ahí que no se quiere anticipar, no, hay que anticiparse a los problemas porque si no siempre corremos detrás de la pelota. Yo creo que ya debería estar delineado un plan de emergencia. Frente a lo que pasó la semana pasada, creo que ya tendrían que tener delineado un plan de emergencia, no esperar a que ocurra de nuevo el paro porque si no vamos a tener el mismo problema o va a salir mal ese plan de emergencia hecho frente o con la emergencia marchando. Créanme, Lagarto, que estamos trabajando en ese plan de emergencia hace mucho tiempo, no es de hoy. La semana pasada no pudimos activarlo porque fue repentino y porque pensamos que se podía destrabar una mesa de trabajo. No fue así. Quédese tranquilo que estamos trabajando en ese punto. Obviamente no le quiero adelantar alguna situación porque quedan varios días todavía, varias jornadas de trabajo para poder dejar fino ese sistema y no alentar a ninguna suspicacia, a ningún problema por si vamos tirando alguna posible solución para ese día, Lagarto. Quédese tranquilo que desde la Secretaría de Transporte con el Intendente para nosotros nos desvela la situación de la movilidad en Córdoba, ¿no? Yo estoy tranquilo, Robio, porque yo por suerte puedo venir sin utilizar el servicio de transporte, pero el 80% de los cordobeses o el 70% depende de eso, ¿no? Directa o indirectamente. El problema es de la gente, a mí me parte el alma ver lo que sucede. Gente que no puede ir al hospital, que no puede llevar al chico al colegio, que camina 30 cuadras, que anda haciendo a dedo, gente grande, en fin, eso me parte el alma. Pensamos de la misma forma, por eso todo el esfuerzo que estamos haciendo, todo el trabajo que venimos haciendo en nuestras jornadas, créanme que me duele cuando pasan estas cosas y la tranquilidad que yo le ofrezco fundamentalmente es porque estamos trabajando en este tema y en un plan de contingencia. Claramente lo estamos haciendo, no estamos mirando para otro lado, somos coherentes y nos hacemos cargo del tema y el intendente está muy preocupado por la situación que está viviendo, por eso estuvo allá, convocó a otros intendentes de ciudades muy importantes también y créanme que estamos trabajando en el tema, pero adelantar situaciones, como usted sabe, y como saben todos los vecinos, muchas veces genera suspicacias o posibles problemas que hoy no tenemos, entonces es importante que esperemos estos próximos días para ver qué sucede, yo soy optimista que podamos tener grandes posibilidades, lo dije ayer y tuvimos ya una sanción positiva en la Comisión de Transporte, esperemos lo que pasa al mediodía de hoy con la Comisión de Presupuestos. Marcelo, de esos 59.500 millones que están reclamando, eso como, contale un poco a la gente cómo será la distribución, cuánto le corresponde a Córdoba y si es un monto que va al presupuesto y será permanente para no tener que volver a vivir este tipo de amenaza de paro y este tipo de situaciones en un futuro inmediato o en un par de meses. Bueno, es muy buena pregunta esa. Los 59.500 millones serían para todo el año, este año 2022. Ya se han mandado un poco más de 30.000 millones, estarían faltando cerca de 20.000 millones de mandar al sistema de todo el interior del país. Recordemos que Córdoba más o menos representa entre el 8 y el 9% de ese sistema. Así que de ese sistema, de esa plata que está presupuestada, ese es el dinero que vendría a la ciudad. Si nosotros tenemos la posibilidad de solucionar o de que venga esta plata, nos olvidamos del problema y no tenemos que tener un aumento de boleto hasta por lo menos fin de año, tres, cuatro meses, porque hacer futurología en Argentina con el problema que tenemos macroeconómico, con la inflación, es muy difícil poder hacer una promesa más allá del tiempo. Pero sí es seguro que vamos a poder tener transporte público y no vamos a tener problemas con esa situación si es que se aprueba estos 59.500 millones para el interior del país. Bueno, muchas gracias, Rodio, muy amable, muy gentil. A usted, Agarto, muy amable. Chao, hasta luego, hasta luego. Bueno, 10 con 31, ojalá que se apruebe y la gracia está que quede en el presupuesto. Por eso, que quede, esa es la gracia, que quede incluido en el presupuesto y que no tengamos que andar renegando más. Ya la guita viene y hay que ver también, porque espero que los legisladores no se dejen engañar con espejitos de colores, hay que, tienen que mirarlo con lupa, porque son bastante ágiles los muchachos en Buenos Aires, muy ágiles. Por no decir rápido, por no decir que cuentan las chispas de la moladora. Hay que fijarse bien la guita que propone, la que se pone, hasta cuándo, cómo, y medir. La realidad indica y la justicia indica que nosotros tendríamos que pagar el mismo boleto que se paga en Buenos Aires, la misma plata, porque acá es más o menos el mismo servicio. Obviamente, salvando los tramos que son más largos, etcétera, etcétera. Pero básicamente, lo que paga un tipo en Buenos Aires, en la capital federal, es lo que deberíamos pagar acá. Eso es justo. Eso es lo que corresponde. Vamos a ver cómo termina. Porque, viste, siempre... Está bastante lejos la tarifa. se va con un aumento del 40, se va al 35 pesos el boleto, cuando acá está 85. Bueno, que agarren los legisladores nuestros, se paren en el recinto y le pidan a un legislador de la provincia de Buenos Aires que explique por qué ellos son distintos a nosotros y que se lo haga explicar a la ciudadanía, de frente a las cámaras, en el recinto, para que nosotros podamos reproducir y ver qué piensa un legislador sobre esto, que no lo quiere modificar. A ver por qué razón que se lo diga al legislador de La Rioja, de Tucumán, de Jujuy, de Salta, de Santa Fe, nuestro, que le diga por qué ellos tienen ese privilegio. Que pongan la cara, a ver, y que lo veamos después. Porque si no, termina ahí en un contartulio, una tramoya entre ellos. Una rosca. Claro, una rosca y aparece un espejito de colores y los subsidios duran 15 minutos. Después del año que viene estamos discutiendo lo mismo. ¿Cuánto hace que venimos puteando por eso? Años. Pero años. Años. Desde que está este programa por lo menos años. Hoy discutíamos con Alas y él me decía, no, pasaron 10 años. No, digo 10 años, no, tiene que haber pasado 3, 5 años, 4 a lo sumo, con el tema de los interurbanos. 10 años, después me lo demostró, me trajo el video del programa, 10 años discutiendo el tema de los interurbanos. Qué barbaro. 10 años, por lo menos, certificado en este programa. Después vamos a decir, lo encuentro y lo pasaron. Bueno, muy bien.